hola, de nuevo en este hermoso y bello lugar y listo, vamos al entrenamiento, va a ser el Sport 250 metros y listo, vamos al entrenamiento, va a ser el Sport 250 metros y listo, vamos al entrenamiento, va a ser el Sport 250 metros y listo, vamos al entrenamiento, va a ser el Sport 250 metros y listo, vamos al entrenamiento, va a ser el Sport 250 metros y listo, vamos al entrenamiento, va a ser el Sport 250 metros y listo, vamos al entrenamiento y listo, vamos al entrenamiento vamos a ver el casco a ese espécimen el casco y el termito y listo, vamos al entrenamiento, va a ser y listo, vamos al entrenamiento y listo, vamos al entrenamiento